Como estan amigas de youtube mi nombre es super coleccionista de Max Steel y Maxi bueno gente El dia de hoy les vengo a traer el unboxing de Avengers Infinity War gente y es Thanos gente Si el villano principal de esa pelicula gente veanlo esta bastante padre gente Y le voy a hacer su unboxing gente y su review gente Pero bueno gente me estoy quedando sin aire gente Y antes de que me quede sin aire gente suscríbanse denle like compartan y activen la campanita gente Cosa me fue de un chunce pero bueno Ahora si vamos a comenzar Y veanlo gente es el titan loco gente veanlo gente Aquí esta encerrado como que quiere salir vean gente hasta se mueve de que quiere salir Pero no puede salir gente hasta que yo lo libero Ustedes que dicen gente lo liberamos porque si no gente chasquea los dedos y ya valio todo el universo gente Veanlo gente aquí esta Thanos ya tiene todas las gemas reunidas Vean gente su sonrisa de malote gente Veanlo aquí dice Avengers Infinity War Marvel Veanlo Hasbro Titan Hero Series Vamos a verlo por la parte de atrás Veanlo gente aquí esta en el tampo de la caja Avengers Infinity War Y Thanos gente veanlo esta bastante padre La de Avengers Infinity War Veanlo gente aquí esta Thanos Avengers Infinity War Aquí dice Thanos y aquí esta Hulk Thor digo Capitán América Iron Man y ahora si Thor gente Veanlo gente esta bastante padre y este es Thanos el destructor de mundos gente O el titan loco gente pero bueno Ahora si vamos a sacarlo gente porque veanlo ya ya se quiere liberar Ahora si vamos a sacarlo Vean gente aquí te me olvido mostrarles esto y esto es lo que hace Veanlo le pones una pieza así como de Iron Man y hace sonidos gente veanlo esta bastante padre no gente De abajo y ahí esta que hace sonidos Ahora si gente vamos a sacarlo Déjenme paro Ahí esta Veanlo gente Y vean gente ahora si ya sacamos el destructor de mundos gente Y Thanos gente veanle gente vamos a dejarlo por aca Aquí gente trajo un Hulk que se colo pero este no es el Infinity War Este es otro Hulk de otra saga y veanlo gente Estan bastante similares de tamaño gente vamos a dejar la caja por aca para que no nos estorbe Y veanlo gente vean su cara de malota aquí tienen como estas rayas está bastante mamado Veanlo gente vamonos con sus articulaciones Se le mueve así el brazo 360 grados la muñeca y se le mueve así 360 grados Le estiran las piernas así así se le puede abrir así gente veanlo Está abierto así y así se le estiran las piernas así y también se puede sentar está bastante padre Y los brazos se le estiran así gente puede dar así un abrazo de oso Veanlo gente le puede dar así un abrazo de oso Y lo tira gente veanlo gente su armadura es de color cobre o plata azul marido Azul marido azul marino perdón gente Veanlo gente aquí su cinturón color cobre oro y sus rodilleras así igual gente color cobre oro Y sus botas que le llegan hasta las rodillas gente Ahora vamonos con el guantelete gente que también es de color oro o cobre Vean gente ya tiene todas las piernas reunidas Esta es la del alma, la de la realidad, la del tiempo, la de la fuerza Esta si es la del tiempo y la de la realidad gente Ah no la de la mente gente perdón ya me estoy confundiendo Y les voy a decir el poder que tiene cada una Esta por ejemplo gente sirve para controlar la mente Esta gente sirve para tener las almas de todos La de la realidad gente puede ser para confundir a Iron Man o a Spiderman De que están en un lado pero no realmente no lo están La del tiempo es como para escapar gente a otros mundos La de la fuerza gente pues el mismo nombre lo dice gente que es para lo de la fuerza La del tiempo es para regresar el tiempo Y la de la mente gente es para controlar a los demás Y vean gente aquí tenemos a Hall como les dije que se coló Y vamos a ver un enfrentamiento Como recordarán gente en la película Thanos ganó Pero vamos a ver gente si Hall se les quita esta vez Y le volvió a ganar gente a Thanos Thanos es bastante fuerte gente hasta a mi me impresionó gente Ya tenía muchas ganas de salir gente Nada más esperemos que no voy a hacer el chasquido gente Porque si no se va todo el universo gente Hasta yo me puedo ir gente y ya no tendrían Quien les grabe videos gente Pero bueno gente este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado el video Que suscríbanle den like Compartan y activen la campanita gente Mi nombre es Super Colexinista de Max Steel Y más y bueno gente De mi parte les deseo felices vacaciones de Semana Santa gente Y hasta la próxima Bye se cuidan